¿Qué se ve por la madre? ¿Qué se ve por la madre? ¿Qué se ve por la madre? ¿Se ponen a recoger? ¿Se ponen a recoger? Si no tienen nada que hacer, recogen mientras limpian. ¿Ves que? ¿Ves que eso está más limpio? Ya lo delantero. ¿No se hace un agente de compañera? Sí, de compañera y rápidamente se hace ese movimiento. Así que la mancha pone en casa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Se limpia la ropa? No se hace que se limpia por una mirada sola. Tiene que limpiar la ropa por una mirada sola. Tiene que limpiar la ropa por una mirada sola. Tiene que hacer la mierda por una mirada en la barca. ¿Eso que era? No, ya está. ¿Había chocolate debajo de... de los fondos en la barca? No, no, no. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.